Mi trabajo es planificar las campañas de Guisanti de Maidulce desde la elección de la parcela, o sea, hablo con el agricultor, con los agricultores, y desde la elección de la parcela hasta la recolección, todo el seguimiento del cultivo, desde la siembra, itinerario técnico del cultivo hasta la cosecha, hasta la recolección, para conseguir la máxima calidad de la materia prima del producto. Mi día a día está en el campo, para conseguir la máxima calidad posible, que todo salga bien y vayamos para adelante. Pero yo creo que miras mucho por las personas, por la relación de las personas, que todos nos tratemos con respeto para conseguir un futuro próspero. Pero la verdad que la relación con la gente, con los trabajadores de Arda, la verdad que es espléndida, muy bien, muy buena, muy buena. Gracias.